Habían comentado en un grupo de que tenemos de cannabis industrial y publicaron que había una capacitación orientada al cultivo y me interesó porque la primera en el país yo había participado en otras capacitaciones muy orientada al tema médico en tanto que a los cultivadores digamos no nos sirve mucho esa capacitación así que bueno me inscribí y bueno acá estamos la verdad que contentísimo por el nivel de académico que está teniendo la diplomatura absorbiendo toda la información que se nos brinda acá compartiendo también experiencias con otros cultivadores de todo el país contento aprendiendo y absorbiendo todo lo que se pueda para poderlo replicar también llevar este conocimiento a la provincia me parece que es fundamental para apoyar a la industria del cannabis la capacitación es fundamental para mantener un nivel alto y poder ser competitivo así que bueno aprovechando el tiempo acá la verdad que muy lindo todo quiero también recalcar el nivel de los profesores también muy bueno con la información que nos dan en bases científicas cuando yo empecé a cultivar todos los toda la información era en base a mitos o recomendaciones pero no no tenía ningún fundamento así que creo que esta capacitación es fundamental para apoyar a la industria en la argentina del cannabis la verdad que empezamos las prácticas en agro genética yohana y ahora estamos en lundec con muy agradecido esta posibilidad de la diplomatura que permite un cursado asincrónico virtual y bueno ansiosos ahora de las prácticas que se dieron tanto en un deck como en agro genética donde vimos todo el proceso del cultivo hasta las etapas finales la verdad que es muy grata la experiencia sacamos mucho provecho estuvimos en contacto con la no solo la planta sino con recursos humanos muy valiosos como los compañeros que tienen un montón de experiencias así que nos vamos con muchas ideas para aplicar en la provincia en el caso mío que soy docente de la unca de la universidad nacional de catamarca copiarle esto a lundec que es brindar una diplomatura en donde hay gente de todo el país que hoy en día está acá en chilecito así que bueno la verdad que muy muy grato la oportunidad con estas cosas que ha dejado la pandemia la forma de enseñar en forma virtual asincrónica para que todos podamos acceder bueno nada más que bueno muy buen ejemplo a seguir que yo voy a ver y a a a a a